Estamos acá para contarles que es realmente una gran alegría poder vivir la fiesta de nuestra madre. El día viernes vamos a realizar una caminata festiva. Se realizará a las 11 de la mañana, saliendo desde la esquina de Córdoba a Independencia, esquina de la escuela, y luego llegaremos a la parroquia. Por la tarde se realizará a las 16 y 30 horas. El motivo de esta caminata es que el viernes 15 de septiembre empezamos la novena de la Virgen, de la Merced, y nos unimos entre nuestra comunidad y la parroquia para ir despertando al barrio, a la comunidad, en estos días de celebrar a la Virgen, de acercarnos más a ella. Entonces entre todos los chicos de los niveles, a la mañana más el nivel primario y secundario, y a la tarde el nivel superior y primario, bueno, vamos a ir cantando, alegrando, bueno, hacer justamente como dice el nombre la caminata festiva para que empecemos con alegría el mes de la Virgen. Vamos a ir llevando la imagen de la Virgen que tenemos en el colegio, y bueno, y en la plaza, frente a la parroquia, vamos a dedicarle un momentito así de música y de compartir juntos una breve oración. Y bueno, después cada día de la novena, por supuesto, están invitados a participar en la comunidad parroquial, y nosotros en la escuela vamos a tener siempre algún motivo distinto, alguna intención comunitaria para rezar juntos y, bueno, ir poniendo todo en manos de la Virgen. Y les invitamos a toda la comunidad a que se acerquen a esta caminata que es festiva justamente para celebrar a María de la Merced. María abraza a la ciudad de Firmat, a la comunidad de Firmat, con cantos, con alegría, con emoción. También recordar que estamos muy cercanos al día 24 de septiembre, día de nuestra patrona. Así que ese día también se están preparando una caravana a la cual invitamos a participar a todos con sus vehículos y luego vamos a hacer también una parte de la caravana, va a ser caminando. Después les vamos a contar ya otros detalles de la misma, pero la idea es que podamos preparar nuestros corazones hacia nuestra madre María de la Merced. E invitar a todos.